Aunque parezca increíble, me estoy sumando a un grupo de amigos, porque hay una petición, al principio me parecía descabellada lo que ellos exigían, pero luego que me dieron los detalles entendí, un grupo de hombres vamos a marchar para exigir igualdad masculina. ¿Cómo? ¿Cómo igualdad masculina? Igualdad masculina. Oye, ustedes van en coche, ustedes tienen privilegio en esta sociedad que lo apoya. Oye, al principio yo pensé que era algo de igualdad masculina. Luego que me explicaron algunos amigos la razón, es de verdad, el hombre tiene muchas desventajas ante esta sociedad frente a la mujer. Señor, esto es grande. Por ejemplo, al hombre no le perdonan ni le permiten que pueda dar un ojito a sus ropas interiores. Es verdad. ¿Cómo qué? El hombre no le da ojito a la ropa. Un ojito, una lavallita a puñito. ¿En qué perciera tuve ropa de hombre tendría? Bueno, pero... En los baños no hay ropa de hombre tendría. Es verdad. Hasta más interiores de mujeres. Es que regularmente la ropa interior del hombre tiene el hoyo en el centro de los héroes. Sí, no está ahí. Es que son ustedes mismos que no lo hacen. No, que la sociedad no te lo perdonan. La sociedad no te lo perdonan. ¿Qué te pasa? Que le estoy dando un ojito a los padres. ¡Mere! ¡Mere! Le caiga arriba a uno. Es verdad. Es prejuicio. Otra cosa. El hombre no puede llamar a mi Lady Peria, a disco 106, pedir un tema. Es verdad. Y llorando, ¿no? No, no. Llora. Ni parlié la madre. Con esa malvada que me dejó. Y no puede ponerse la mano en el pecho si está tomando. ¡Por ti, mi amor! ¡Ay! Me siento ajeno queriendo a otra. Entonces, la madre permite a uno llamar a Brea O'Fran. Ah, sí, llama a Mortala Brea O'Fran. Y pedido en Bo. Y pedido en Bo. Oye, el hombre no tiene sentimientos. ¡Ay, Dios mío! Se ve feo, pero llamando a mi Lady. Mira, para que me le diga esta canción a Rosana, que está en el salón, mi Lady. Pero eso no se ve suelindo, no, güero. Reina, reina. Reina. Pero eso es... Ella, soy yo, pochocho. ¡Ay, señor! Pero eso es bonito. La canción de pochocho. No te enlaza para tú pedir perdón. Esa es la emisora suave aquí. Sí, no es que tú dejes un mensaje. Yo soy pochocho y quiero perderte que me perdones. Que cuando despiertes, pienses mucho en mi bechito, bechito. La sociedad no nos permite eso a un hombre. ¡Ay, la sociedad a los maravillanos! Eso es bonito. Otro defeito y otra desventaja del hombre en la sociedad. Que no le permite sacarle el cherry a la copa. ¡Ay, dame el cherry! ¡No! ¡No! Tres horas puyándolo con el calimete. ¡Ay, el cherry, el cherry! ¡No! Tú no puedes pedir el cherry a otro hombre tampoco. ¡Ay, me da el cherry! ¡Ay, me da el cherry! ¡Ay, pide el limonado, me da el cherry! Pero hasta cuando el hombre pide un trago que tiene cherry, ya lo están mirando. No, pero los tragos, los tragos de hombre traen cherry. Hay algunos. Algunos. Yo no he visto cerveza con cherry. No, no, no. Por eso digo, los tragos... ¡Romo malo con cherry! Pero eso es lo que estoy diciendo. A los hombres que piden tragos, que traen cherry, los miran mal. Sí, sí, los miran mal. Y lo que traen sombrillita. Y lo que traen sombrillita. A sombrilla no puede llegar, ¿no? ¡Ve! Que discriminen al hombre. Bueno, bueno. ¿Eso no puede pedir un trago con sombrilla? ¡Ay, cuídalo! De colores con sombrilla. Cuídalo. Con el calimete doblado. Y una piña enganchada. De colores. Tú te imaginas a Manolo mordiendo esa piña con el vaso de la mano, diciéndote una cosa. Esa piñeta dulce. Y ese calimete doblado. Esa piñeta dulce. No le luce, no. Miren otra desigualdad que tiene el hombre ante esta sociedad. Y no pase selfie tomando el trago. Ay, no, ya. No, ya. Ni buchito. Eso es lito. El hombre no hace buchito. Ni piquito. Ni piquito tampoco. Ve. Otra desigualdad que tiene el hombre ante esta sociedad es que la mujer canta lavando y fregando. Ajá. El hombre no puede cantar bajo un carro los domingos. Sí, sí. Yo canto. Es verdad. Pero hay hombres que cantan. El hombre no puede cantar el buque. Si te pudiera mentir. Ni bañando el perro. Le diría que aquí. Pero hay hombres que cantan su salsa, una salsita. No, salsa es muy masculina. Sí. Tú inundas el perro de agua y tú no cantas. El hombre vive restringido. Y no lo abraza para cantar. No. Ay. Ay, corazón. Y no sé por qué la quiero. ¿En qué lugar se enamoró? El hombre no baila con un bate. Y la mujer baila con un suave. Y no usa el bate de micrófono. No. Ni un desodorante. Te quiero tanto, amor. Miren, por ejemplo. El hombre más forzado. No lo dejan desarrollarse. Miren, por ejemplo, para que ustedes vean que a veces ese machismo. Yo antes de tener intimidad tengo que llorar cinco minutos. ¿Cómo así? Y no era después. No, no. Es que tú has dicho que debes poder. No, no, porque es diferente. Yo tengo que llorar cinco minutos antes de tener intimidad. Y me deprimo después de que tengo intimidad. Sí. Y no quiero que me toquen porque me siento la luz. La conciencia no es el remordimiento, ¿eh? Entonces, me da depresión y caigo en un rincón, ¿no? No me toque. Entonces, me pongo la sábana acá. Ah, pues entonces, ¿no te gusta? Es modito, ¿verdad? En el pechito, sí. Te pones tu ropa y coges para tu casa. Y saca una piel. Y saca una piel de la sábana. Y siempre jura lo mismo. No lo vuelvo a hacer. Qué charlata. Y vuelve y lo hace. Le decía también, por ejemplo, que la mujer no va al baño sola. No. Siempre la mujer tiene una amiga solidaña que la acompaña. En fiturin. La mujer al baño. En fiturin. La verdad. ¿Ningún hombre le dice a otro, acompáñame al cajero? Acompáñame, sí. Al cajero que te atracan afuera. No, encamíname a casa, que eso está muy oscuro por ahí. El hombre lo dice. No. Ay, encamíname a casa, que eso está oscuro por ahí. Aunque atracen donde llega. Que hay mucho tigeraje. Sí. Ay, que esta delincuencia está acabando. Acompáñame a mi casa. Y es de verdad que hay delincuencia. Si van en dos carros, las mujeres normalmente se acompañan. Sí, se escoltan. Sí. El hombre no le dice a otro, acompáñame a mi casa. No, no. No escoltan. No, no, no. Es muy tarde para llegar a casa. Yo vivo retirado. El hombre no vive retirado. Lo mismo te le da la gana. Y el hombre no puede decir cuando lo llaman. Era mi mamá que a qué hora yo llegaba. No. Es verdad. Es verdad. ¿Qué lo puede decir? No puede ser su mamá. Mi mamá peleándome que a qué hora que voy a llegar. Miren otra cosa. Que le dejé el niño cuidándome. Le di 500 mamá para que me cuidara el niño. Cerrando el teléfono el truñado. Y preguntándome si yo le llevo cena. Y el mami no me deja, Andrés Milo. Tírame otro. Yo me voy a ir de la casa de mami. Otra de las cosas para que ustedes vean que el hombre sufre mucho. El hombre se tira un concierto entero de Watson, brazo más, sin poder pedir una canción. Sí, es verdad. Ay, ¿y no puede grabar Watson? No. ¿Con el celular? No. ¡Ay! ¡Muermada! ¿Qué pasa? ¿Un hombre puede decir que cántame? Watson, cántame, muchachis de campo. ¡Ay, Watson! ¡Cántame a mi reina, mi reina! ¡Ay, de mi reina! ¡Cántamela! ¡Ay, dedícamela! No, no. No, pues si a Watson, dedícame a esa canción. No, no. Dedícamela como dedícamela. Manda baja la música. Sí. No, 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 no. ¿Cómo dedícamela? Papá. Por último, para que ustedes vean todo lo que sufre un hombre en esta sociedad machista, nadie se pone en los zapatos de Chimbala que ya no va a los conciertos. ¿Cómo así? Chimbala no va con Chari a los conciertos, porque fíjate que el hombre en esta sociedad carga a la mujer para ver a la artista. Sí. Chari nunca ha cargado a Chimbala. Y debería. Entonces Chimbala que pagó su cuarto, no puede ver el espectáculo. ¿Y cómo? Él tiene que estar encima de la tarima. ¿Entiendes? Y en un banquito. Él tiene que comprar siempre el Pink Plus. Entonces, no lo cagan, ¿verdad? Él compra su boleta y no se da a su concierto. Pero no lo aceptan. Él quería estar en una liga deportiva y no lo aceptaron. ¿Por qué? Le dieron un rolling y lo voló el rolling. Un piconazo pequeño. El rolling se le fue por la cabeza. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias! ¡Gracias!